¡Gracias por ver el video! Y recuerden que no hay mañana sin café. Es Café Con Voz. Es Café Con Voz. ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de Café Con Voz. Gracias por estar siempre con nosotros en nuestra sintonía, dándonos me gusta, compartiéndonos, suscribiéndose y siendo parte de este medio de comunicación digital que a diario le informa de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Hoy es 11 de noviembre, es feriado acá en los Estados Unidos por el Día de los Veteranos, pero no queríamos dejar de hablar sobre asuntos que tienen que ver con nuestra nación. Y voy a centrarme en algo que definitivamente los papás, todos los papás, los que somos papás, pensamos siempre en qué le vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Cuál va a ser el ejemplo que vamos a tener para nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Estoy hablándoles de los que somos normales, porque hay gente que podrá ver como normal anormalidades, asuntos que se riñen con la ley, con la moral, con lo establecido y lo defienden a capa y espada. Que tienen un problema mental, psiquiátrico, pero que lo ponen como una situación que debe ser soportable por una sociedad en donde los estándares y los cánones están simplemente trazados desde siempre. Y no hay peor cosa que heredar a nuestros hijos algo detestable, algo que les va a pesar toda la vida a ellos, a los nietos, a los bisnietos y a todo el que venga, como decimos, en esa estirpe, esa herencia sangrienta que a veces tiranos, malvados y criminales le dejan a su familia. Pongo como ejemplo, para después irnos al presente, el somocismo. El somocismo fue en Nicaragua algo que tuvo su salida por la puerta de atrás después de que se derrocó aquella dictadura. Y los herederos de ese apellido, simplemente cuando suena, la gente voltea a ver y lo relaciona inmediatamente con algo que no es bueno. ¿Por qué menciono esto? Porque del somocismo hemos pasado al sandinismo y particularmente a ese sandinismo que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Y por qué eran ustedes? Está hablando Luis de esto hoy. Porque Ortega está cumpliendo 79 años y es importante, mientras los cenutrios festejan la vida de este matón, de este delincuente de toda la vida, nosotros, los que no podemos celebrar esto, y más bien pensamos que Ortega es un ser que le ha causado tanto daño a nuestro país desde siempre, que tenemos que hacer un recuento para dárselo de regalo, de cumpleaños a Ortega, lógicamente. Desde joven, Ortega siempre estuvo ligado a el delito, a cometer delitos. Pueden presentarlo como lo que quieran, como guerrillero, como insurrecto, como un joven que se involucró en un movimiento para acabar con una dictadura, pero todo lo que hizo fue delinquir. Dibújenlo como lo dibujen, pónganlo como lo pongan, hay gente que lo mira como heroico todavía, y algunos de ellos opositores, dicen ser opositores. Pero bueno, vamos a Ortega como tal, esa herencia nefasta, esa herencia impresentable, esa herencia para sus hijos, para sus nietos, para sus nietos y para toda esa sangre que viene detrás de él, eso va a cargárselos siempre, siempre, siempre. Él va a morir, va a morir Asesínica, Murillo, y sus hijos, sus nietos y demás, van a padecer lo que padecen hoy los hijos, los nietos, los bisnietos de la familia Somoza del siglo pasado. Vamos con Ortega, joven, asaltabancos. Aquí está, asaltó la sucursal Kennedy del Banco de Londres en 1967, se llevó 225 mil córdobas, estuvo 7 años en prisión, y esto que quisieron ponerlo como un delito político, no era un delito político, era un delito común, era un ladrón, un ladrón robando dinero, dice él, para tener recursos, para armar a la guerrilla, y para tener mejores elementos para combatir aquella dictadura de Somoza. Ortega no fue acusado por el asesinato de Gonzalo Lacayo, que era un guardia somocista, al que se le endilgaba ser un gran torturador. Ortega ha dicho públicamente que sí participó en esa ejecución, pero nunca fue acusado por tal delito. Bueno, arrancamos entonces en la vida de Ortega como un asaltabancos, como un matón de esquina, que organizado con sus amigos y con pinches, asaltó bancos y mató gente. Bueno, a este hay que ponerle un asterisco. Ortega traicionó a todos, en ese momento traicionó a todos los que participaron en el asalto de bancos, a los que eran miembros del Frente Sandinista, a las células, a todos los traicionó. Fue un tipo que abrió la boca y delató a todo el mundo. Hay que poner este paréntesis acá porque es muy importante en la vida de después de Daniel Ortega. Al caer la dictadura de Somoza, Ortega y sus compinches encabezó la sangrienta década de los 80. Ortega, su hermano y todos los que formaron parte de esa dictadura militar fueron los que estafaron al país en esa mal llamada revolución que no fue otra cosa más que un puente para alcanzar riqueza, para alcanzar los lujos, para alcanzar una vida impensable para ellos que no eran ni siquiera el remedio de la clase media ni nada que se les pareciera. Ortega y sus compinches, a través de esa revolución, tuvieron en sus manos la vida de 50.000 nicaragüenses que fallecieron por esa guerra. Ortega provocó que el país se fuese a una ruina tremenda a través de una confrontación con Estados Unidos que decidió combatir el comunismo que pretendían establecer estos nueve comandantes encabezados por Ortega en el centro de las Américas y también provocó una deuda para el país que significaba una ruina, una quiebra financiera. Ortega también provocó exilio, la ruptura familiar, crímenes políticos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales a través de montajes. En resumen, Ortega, al estar al frente de la revolución contra los comandantes y sus compinches, le dejó al país muerte, luto, dolor y destrucción. Fue en 1990 cuando el país, harto de esto, decidió, en aquella campaña en la que Ortega creía que podía salirse con la suya y que creía que el país era sandinista en su mayoría, el país harto de la guerra, harto de la escasez, a este candidato que era el gallo en Navajado, le dijo, no queremos más esto, estamos harto de esto y doña Violeta Barrios de Chamorro fue votada por la mayoría de los nicaragüenses para alcanzar el poder aquel 26, esta madrugada del 26 de febrero del año de 1990. Aquellas lágrimas y aquel momento, el trago amargo que tenían que tomarse estos malvados, estos maléficos y estos bandidos que habían dejado un país simplemente quebrado, un país lleno de muerte, lleno de dolor, lleno de confrontación, con unas heridas enormes entre los mismos nicaragüenses. Hay gente que piensa, doña Díker me decía en algún momento, yo pensaba que los contra eran estadounidenses, los miraba como los rangers, como gringos, ojos azules, grandes, que solo hablaban en inglés. No, eran nicaragüenses enfrentados contra nicaragüenses, nicaragüenses matando a nicaragüenses, unos defendiendo una revolución y otros combatiendo el comunismo, una revolución que era una estafa y que sirvió para enriquecer a los que habían alcanzado el poder al derrocar a Somoza y los otros combatiendo desde su perspectiva el comunismo en el centro de las Américas. ¿Qué pasó? Estoy recontando la herencia nefasta, la herencia de lo que Ortega es hoy, pero haciendo un repaso por toda su vida. En 1990, al perder las elecciones, vino entonces la gran piñata, el robo, el saqueo, el estado botín, el dejémosle al país más quebrado, dejémosle al país inmanejable, dejémosle al país insostenible, dejémosle al país inestable, defendamos la revolución o los logros de la revolución, era defender los robos y la delincuencia organizada que habían ellos perpetrado desde el estado. Pero no solamente eso, una piñata que todavía la seguimos pagando hoy los nicaragüenses, además hubo ejecución de opositores de la contrarrevolución o de la resistencia bajo órdenes de Ortega, bajo órdenes de Tomás Borges, bajo órdenes de los órganos de seguridad del estado que siguieron funcionando en la Nicaragua de los 90, después del triunfo de Doña Violeta. Vinieron entonces las azonadas también, las huelgas, la corrupción, desde el poder judicial cooptado por el frente sandinista a cabalidad, el poder absoluto a través de la justicia persiguiendo a los enemigos de la revolución y jugando a chantaje, a extorsión. Ortega superó aquella crisis del MRS que se separó de ellos en 1994 y se quedó con un grupo de diputados pero siguió haciendo daño, siguió saliéndose con la suya a través de triquiñuelas, trampas y embustes. Y cuando Alemán ganó el poder, después de aquella derrota de 1996 en la que dijo que fue un fraude, un fraude y que las papeletas andaban por los cauces y todo ese cuento, en 1998 vino un episodio que develó lo más oscuro, lo más siniestro y lo más vil de Danilo Ortega. Soy la América Ortega Murillo denunciaba la violación de la que fue víctima de su padrastro en la década de los 80. Esta mujer sacudió los cimientos del país y particularmente los cimientos de esa organización mafiosa llamada Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y fue entonces ese episodio en mayo de 1998 que abrió la posibilidad para que Ortega fuera sepultado como supuesto líder de la oposición en Nicaragua en aquel momento. Pero aquí está, en esta imagen, aquí está en esta imagen la defensa de Rosario Murillo al violador de su hija. Y todos los que están ahí, todos los que están en esa fotografía saben que lo que pasó con Sudamérica es cierto. Y todos los que aparecen en otra fotografía que van a ver ahora mismo también sabían lo que había pasado en los intramuros. Todos los que están aquí también sabían lo que había pasado en los intramuros de el Carmen. Pero esto que estamos viendo en pantalla esto fue el pacto que Murillo y Ortega alcanzaron desde aquel momento y que ella lo visualizó como su escalera a que si en algún momento por medio de la cual si en algún momento Ortega volvía al poder ella iba a ser protagonista. Esa complicidad de Murillo como le digo lo más abominable que puede pasar con un padre y un hijo y con una madre particularmente es que le dé la espalda a su hija y no porque no le crea sino con propósitos siniestros porque ella sabe lo que pasó también y sabe que de repente ella comenzó a ella Murillo comenzó a sentir que Soy la América le competía a ella en aquel momento en el momento en el que Soy la América era abusada de pronto sintió celos de su hija y aprovechó el momento de mayor debilidad de Ortega del criminal pervertido violador Ortega para visualizar hacia adelante con los propósitos siniestros que hoy en día vemos concretizados Ortega nunca fue declarado inocente por esto Ortega como les acabo de decir hace unos minutos atrás manipuló el poder judicial que había cooptado para que declarase improcedente a través de la Juana Méndez y a través de otras judiciales Marta Quesada que declararan improcedente la acusación en contra de él que era un diputado en ese entonces no porque fuera inocente sino porque el supuesto o mejor dicho porque el delito supuestamente había prescrito no hay inocencia Ortega nunca fue inocente es para decirles un ejemplo Lula no es inocente hoy a Lula lo sacaron de la cárcel a través de un tecnicismo judicial pero inocente no es Lula es lo mismo que pasó con Ortega Ortega nunca fue declarado inocente se dijo que el caso prescribió que la la acusación no podía continuarse con una con un juicio y con una desaforación de Ortega porque la situación por la que se le estaba señalando había prescrito y Murillo dijo que su hija era una malagradecida y que era una mitómana y que tenía problemas mentales porque ya estaba yendo para adelante ok te voy a salvar pero esta me la vas a deber toda la vida hasta que Murillo este pacto se mantiene porque si yo abro la boca y confirmo lo de Soy la América estás acabado estás acabado es decir ella dijo este es mi momento y sacrificó la dignidad de su hija para alcanzar sus propósitos inconfesables en aquel momento y hoy puestos a la vista del Nicaragua y del mundo es aquella situación la que tuvo como resultado lo que vemos hoy después vino Ortega manipulando también a Alemán para que se hiciera el pacto Alemán bajó el 45% al 35% aún con todo y eso Enrique Bolaño ganó las elecciones en el 2001 y evitó que Ortega alcanzara la presidencia del país pero la división de los liberales también tuvo como resultado que allá en el año 2006 después de manipular también las instituciones para amenazar con cárcel a Roberto Rivas y poner al Cardenal Obando de su lado y hablar de una reconciliación con Iglesia y se casó con Murillo y toda aquella cuestión dando un giro que parecía volverse un querubín un ángel con alas y a Oriola en el 2006 sabido de que tenía una base del 35% Ortega aquí están las imágenes de aquella campaña en la que Murillo lo acompañaba en todo y manejaba desde ya de aquella época la figura de Ortega los colores de la campaña lo que decía Ortega con quien hablaba con quien no hablaba las canciones la letra todo esto todo esto era producto de Rosario Murillo ya metida de cabeza cobrando aquel cobrando el favor que le permitía Ortega alcanzar la presidencia a través de primero el 45% de Alemán para abajo en el pacto y repartirse las instituciones una res mitad tuya mitad mía y después con ello combinado la división de los liberales que tuvo como resultado que Ortega ganara con el 38% estoy haciendo este recuento porque de nuevo a veces se nos olvida la herencia la herencia que los padres queremos dejarlo a nuestros hijos de nuevo para los hijos de Ortega esto puede ser mentira yo estoy seguro que más de uno en el fondo dice en qué nos hemos convertido en qué nos hemos convertido allá en el fondo de su ser sintiéndose odiados por la mayoría del país porque eso es lo que saben de verdad la gente se los ha demostrado después vino después de 2006 ya en el poder vinieron los fraudes 2008 2011 la reelección indefinida a través de haber alcanzado en el fraude electoral del 2011 la mayoría de los diputados en el 2016 descabezó a la oposición en la asamblea puso a Murillo como su fórmula presidencial llegó al poder de la mano de ella y todo esto caminando siempre sobre crímenes sobre corrupción sobre manipulación sobre violación a la ley hasta hoy después del 2018 la dictadura que se venía haciendo de manera institucional mostró su verdadera cara la crueldad en toda la plenitud que tenemos hoy después de eso 355 personas asesinadas por la dictadura según los informes de derechos humanos internacionales son más lógicamente pero eso es lo que está como reconocido oficialmente más de 2.000 secuestrados secuestrados políticos del 2018 hasta la fecha desaparecidos en número incierto torturas destierros destierros desnacionalizaciones robos confiscaciones persecución a la iglesia católica nuevamente destrucción del tejido empresarial el robo de propiedades y el robo de nacionalidades en una fotografía que uno dice este tipo toda su vida ha sido un delincuente toda la vida Anil Ortega ha delinquido su vida ha estado ligada al delito desde siempre y es por eso que cuando hoy los cenutrios los coprófagos los rastreros de la dictadura tratan de hacerle sentir a Ortega que es una gran cosa pues nosotros lo que nos corresponde decirle sabes que estás cumpliendo 79 años y te quiero recordar que es lo que has hecho en toda tu vida de delincuente dejando al igual que la familia Somoza ahora los Ortega murió dejándole a sus hijos y a sus nietos una herencia demasiado pesada la palabra la quiero utilizar pero doña Díquel me dice que mejor la evite es una herencia pesada una herencia impresentable una herencia abominable una herencia asquerosa una herencia sangrienta una herencia que no no cualquiera que es una persona normal y estamos hablando de personas normales los anormales no entienden lo que es los normales si tenemos parámetros y cánones porque en medio de todo esto también ha habido un enriquecimiento ilícito brutal solamente preguntemos donde están los 5 mil millones de la ayuda venezolana que recibió Ortega y ahí nos vamos a dar cuenta que ni Carlos Pelas que es el hombre históricamente más rico de Nicaragua ha llegado a acumular tanta plata en tan poco tiempo como lo han hecho el Betusto Ortega y la patibularia Murillo y su manada de chigüines y chigüinas los hijos los nietos los bisnietos y todo lo que venga doña Dickel antes de cerrar me quiere decir algo no se preocupan como padres me dice doña Dickel porque saben que le están dejando un camino cuando para cuando desaparezcan físicamente que los hijos se van a ir de Nicaragua y probablemente la familia se va a ir de Nicaragua el tema es y probablemente pase eso probablemente pase eso el tema es la herencia que tiene que ver más allá de la familia es la herencia país que no ha dejado Daniel Ortega cada vez que ha alcanzado el poder lo resumo en muerte dolor luto destrucción separación y una estela de asuntos negativos que no es fácil llevarlos al frente así que quería hacer este yo este en contexto para hablar de esta herencia la herencia de Ortega a su familia y la herencia de Ortega al país si hay algo que debemos de recordarle Ortega hoy particularmente es que Daniel Ortega es el equivalente a delito Daniel Ortega es el equivalente a sinvergüenzada Daniel Ortega es el equivalente a robo a muerte a dolor a sangre y a cada una de las cosas más temibles e inconfesables que uno pueda tener como ser humano hago énfasis en Ortega porque hoy los enutrios celebran su vida una vida que le ha provocado demasiado daño a los nicaragüenses y no podía pasar el día solamente celebrando habría que decirle también algunas verdades gracias por habernos acompañado amigos en este sorbo verdad de contexto de hoy 11 de noviembre del año 2024 ojalá y lo comparta usted con todos los que pueda y que nos den me gusta quiero agradecerle siempre a nuestros patrocinadores para que ustedes también los tengan presentes siempre como parte vital del programa recuerde que en la familia multiservices los estamos esperando siempre para que sus taxes personales sus taxes corporativos los servicios migratorios que usted necesita la asesoría lo encuentren con ellos los seguros de salud Obamacare y también los seguros de vida la compra venta refinanciamiento de casas su item number todo esto en un mismo lugar en la familia multiservices de Endor Miami la familia multiservices de Oquichobi para que usted se contacte con ellos vaya a sus oficinas y confíe en su trabajo porque debe confiar en la familia multiservices porque en la familia multiservices todo todo es posible recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica le lleva hasta la puerta de su casa el sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono para que usted le marque acá en Estados Unidos o en Canadá usted puede disfrutar de los servicios y los productos que distribuyen a Nakatamal Nica porque tienen el alcance tienen la rapidez tienen la calidad que usted está esperando para disfrutar de nuestros productos 100% nicaragüense y también recuerde que don Mario Vallecillo está esperando que usted obtenga su plan de asistencia funeraria Azure for Life Azure for Life es un plan que tiene 70 años y más de experiencia con coberturas en Estados Unidos Centroamérica Suramérica México y el Caribe y son planes que protegen hasta 7 personas en la tarifa regular o en la tarifa especial marque el 305-439-6524 y pregunte por la opción número 2 son 3 opciones le recordamos siempre pero la opción número 2 es la que le permite a usted el retorno la repatriación del cuerpo de cualquier nicaragüense hacia nuestro país en los países que hay cobertura además de un boleto aéreo para que usted vaya a Nicaragua y vea que cada letra de lo que ha firmado en ese contrato se cumple a cabalidad y también Bemaroff Insurance recuerda que está el programa de inscripción está abierto para que hasta el 15 del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2024 está abierto para que su plan se aplique a partir del 1 de enero y después del 15 de diciembre al 15 de enero para que el plan comience a tomar forma y esté en vigor desde febrero del 2025 ahí están ahí tiene usted en pantalla todas las los cuidados preventivos los medicamentos recetados y una cosa muy importante que dice don Mario Vallecillo y Bemaroff Insurance que es que la asesoría responsable le permite a usted estar tranquilo y no cometer errores acérquese a ellos marque los teléfonos y adquiera su seguro de salud rápidamente para que no tenga ningún inconveniente para que se sienta tranquilo para que esté en calma con su familia y que no haya sobresalto si usted deja que el plan se renueva automáticamente hay en el mercado algunos cambios y usted podría estar sometido a ellos sin una buena asesoría entonces llámale don Mario y a Bemaroff para que tome la mejor decisión en ese sentido amigos y amigas gracias por habernos acompañado en esta edición de Café con Voz en este sorbito en este contexto de hoy 11 de noviembre manténgase pendiente de nuestras plataformas mañana volvemos con el programa normal verdad de todos los días agradecemos como siempre su sintonía su participación sus me gusta sumarse a cada una de nuestras dinámicas suscribirse al canal y ser siempre parte de esta plataforma digital llamada Café con Voz nos encontramos mañana y recuerden siempre que no hay mañana sin café si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!